Saludos gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo subir un video correctamente a YouTube desde tu computadora. Así que ve poniéndote cómodo y ve suscribiéndote a este canal y dándole like a este video. Espera, te tengo una sorpresa. Y es que en este video he escondido una pequeña imagen que tiene un regalito. Tu trabajo será encontrarla lo antes posible. De hecho, las primeras tres personas que lo encuentren lo más rápido que puedan, me voy a suscribir a sus canales y van a aparecer en un video. El primer paso que tienes que dar es comentar en este video estoy participando. Por cierto, no se vale dar pistas en los comentarios ya que tu comentario será borrado. También cuando encuentres la imagen debes tomar una captura de pantalla y mandármela a mi Instagram que es este. Recuerden, solo los primeros tres saldrán en el video y me suscribiré a sus canales. Así que atentos a este video, puede salir en cualquier momento. Y ya gente, para poder subir un video a nuestro canal de YouTube desde la computadora, muy fácil y correctamente, debemos entrar aquí al canal y darle donde dice crear. Le damos un clic y nos van a aparecer algunas opciones. Si tú tienes menos de mil suscriptores, simplemente te van a aparecer las primeras dos, que es subir un video y emitir en directo o hacer un en vivo. Como ya tengo los mil suscriptores, gracias a ustedes, tengo la pestaña Comunidad Activa y puedo crear publicación. Si también tiene más de 10 mil seguidores, te va a aparecer agregar una historia. En este caso nos interesa la primera, que es subir video. Damos un clic y vamos a esperar que YouTube no redireccione. Bien gente, ya que estamos aquí, en esta pestaña, debemos darle donde dice seleccionar archivos. Para así buscar en nuestra computadora el archivo que queremos subir a YouTube. Le damos un clic y nos va a abrir esto. Bueno, en este caso le voy a dar donde dice mi video y le doy a abrir. Tú vas a escoger el video que tengas en tu galería o en los archivos de tu computadora. Ahora, aquí se va a subir como predeterminado el título que tiene el video que escogiste. Vamos a cambiarlo y vamos a cambiarlo a como subir un video. Muy bien, más abajo tenemos entonces la descripción. En la descripción puedes poner lo que quieras, literalmente. Como dice aquí, cuenta a los usuarios de que va tu video, escribe arroba seguido el nombre de un canal para mencionarlo. En este caso vamos a poner esto. Muy bien, ya que hemos decidido que poner en la descripción. Literalmente puedes poner algún canal de un amigo, un canal secundario, otros videos, poner metas, lo que tú quieras. Ya lo voy a dejar así. Vamos a seguir bajando y nos encontramos con esta pestaña de miniatura. Aquí puedes escoger alguna más o menos que aparezca en el video o le das a subir una. Si le damos a subir miniatura, otra vez nos dirigimos a los archivos. Y ya sea que esté en el escritorio, descarga, imágenes, donde sea que esté. Simplemente la buscas y le das un clic y le das a abrir. Ok, vamos a darle a esta que es una flecha literalmente. Y le damos a abrir. Ok. Seguimos bajando. Y encontramos con esta pestaña que dice listas. Aquí es para tú agregar tu video a alguna lista de reproducción. Si le damos podemos ver que ya yo tengo alguna en el canal. Entonces simplemente tenemos que darle en el cuadrito y hecho. O le damos a agregar nueva lista de reproducción. No la voy a agregar a ninguna así que voy a seguir bajando. Aquí tenemos entonces esta pestaña de audiencia. Aquí debemos especificar si nuestro contenido está creado para niños o no. Ojo, esto es importante. YouTube se lo toma muy en serio. Así que si tu video está dirigido para niños, dale sí. O si no lo está, pon no. Para que no tengas ningún problema con YouTube. Aquí está restricción de edad avanzado. Si le damos un clic podemos ver esta opción que YouTube nos da. Sobre limitar el video o no a mayores o menores de 18 años. Aquí le voy a dar a no limitar. Tú si quieres lo limitas, depende de que va tu contenido. Aquí también tenemos esto que dice contenido promocional. Literalmente esto si a alguien te ha pagado alguna marca o lo que sea para tu hablar de algún producto. Le puedes dar ahí o lo puedes quitar. También tenemos aquí la pestaña de etiquetas. Las etiquetas recuerden que cada vez sirven menos para posicionar video. Pero podemos seguir usándolas para darle a YouTube a entender de que va el video. Vamos a poner como subir un video y subir video. Las etiquetas puedes agregarlas poniendo una coma o simplemente dándole al botón enter. Si tu tienes como yo esta extensión de VidaIQ instalada en Google. Puede ver etiquetas sugeridas por esta extensión. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Simplemente le damos al más y las agregamos. Muy bien, si seguimos bajando podemos encontrar esto idioma y subtítulo. Podemos elegir el idioma del video. Y fecha y lugar de grabación o ubicación. Lo voy a dejar así. La verdad eso no me importa mucho. Y aquí en licencia y distribución vamos a dejarla donde dice licencia de YouTube. O licencia estándar de YouTube. Ahí lo dejamos. Vamos a dejar eso así como está. Y vamos a agregar una categoría. Es decir, si tu video tiene que ver con ciencia y tecnología, comedia, juegos, entretenimiento, etc. Vamos a darle a educación, por ejemplo. Simplemente para seleccionar una. También podemos aquí elegir los comentarios. Podemos permitir la visibilidad de todos y ordenarlo por mejores o más recientes. También podemos aquí agregar el número de me gusta y no me gusta del video. Muy bien, ya que hemos completado con esta pestaña le damos a siguiente. Y aquí tenemos elementos de video. Es decir, podemos añadir tarjetas finales. Y podemos también añadir que aparezcan pantallas finales. O como pueden ver la pantalla no me aparece porque el video debe durar más de 25 segundos. Y el mío dura menos. Pero si podemos añadir tarjetas. Pero si tú quieres aprender a añadir pantallas finales. Aquí te dejo un video. Le damos a añadir tarjetas. Y aquí podemos poner videos. Lista de reproducción. O algún canal de alguien. Imaginemos que exactamente en este segundo. Yo quiero agregar un video. Le damos clic a video. Y en nuestro canal. Están todos los videos que queremos darle. Yo le voy a dar a cualquier video de YouTube. Por ejemplo puede ser. Y podemos buscar un título. Por ejemplo. Un título random. Agua. Y aquí nos aparece muchísimos videos que tú le puedes dar. Por ejemplo esta canción. Le damos a guardar. Ya que no vamos a elegir más tarjetas. Entonces ya. Hemos terminado con esto. Y otra vez le damos a siguiente. Aquí YouTube ha metido una nueva pestaña. Que es la pestaña de comprobación. Si tú tienes algún problema con tu video. Por ejemplo. Por derechos de autor. O lo que sea. YouTube aquí te lo va a notificar. Como bien lo dice. No tengo ningún problema. Pero si tú lo llegases a tener. Simplemente sigo los pasos que te de aquí. Muy bien. Ya llegamos a la última pestaña. Que es la de visibilidad. Podemos darle a guardar o publicar video. Podemos ponerlo en privado. Oculto o público. En privado. Como bien dice aquí. Solo tú. Y los usuarios que tú elijas. Pueden ver el video. En oculto. O no listado. Es que. Solo las personas que tengan el enlace. O el link. Lo van a poder ver. Y público. Como bien lo dice su nombre. Todo el mundo lo va a poder ver. Por ejemplo. También podemos darle a configurar. Como estreno inmediato. Pero yo la verdad. Voy a dar a esta opción. Que dice programar. Y aquí es para que tú selecciones. Día y hora. En el que vas a subir tu video. Simplemente. Si por ejemplo. Quieres subir mañana. Escoges la fecha. Después vienes. Y escoges la hora. Por ejemplo. Dos. Y ya. No tenemos nada más. Voy a darle donde dice. Guardar y publicar. Y voy a ponerlo en privado. Porque no quiero que este video se suba. Porque solo estoy dando el ejemplo. Ya simplemente le vas a dar a guardar. Lógicamente. Tú tienes que darle a público. Si tú quieres que el video se guarde. O más bien se suba inmediatamente. Y ya. Tú le das. Aquí te va a aparecer algo que diga publicar. Y a mí me dice guardar. Y listo. Ya el video va a estar subido a YouTube correctamente. No tienes de nada de qué preocuparte. Ya que tus usuarios. Y las personas que buscan el título. Lo van a poder encontrar. Hasta aquí ha llegado este video. Gracias por verlo. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y dejar tu like. Comenta si pudiste encontrar la imagen. Para ganar la dinámica. Si no. Pues no te preocupes. Ya que pronto traeré otra. Aquí te voy a dejar algunos videos. Por si tú quieres seguir viendo. Yo soy Ritutoriales. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.